Nuestra primera intención era hacerlo en colores Una cual era que hablara de nuestros amores Un colibrí por y cromo colgado en el viento Una canción arco iris pintada en el cielo El director de la banda silbando batido Pensaba azules y rojos para este motivo Pero ustedes saben, señores, muy bien cómo es esto Todos falló la intención, pero siempre es un puesto En blanco y negro, esta canción En blanco y negro, el corazón En blanco y negro, pie y carbón En blanco y negro, llena de amor En blanco y negro, fuimos quitando primero de nuestra paleta Una mirada turquesa, reflejo violeta Luego el carmín de las flores, encima del piano Y esa caída del sol, cuando empieza el verano Todos los ritmos de verde, de mercedadera Ya ni quedaban colores para las banderas Nuestra intención ya no fue más que un viejo recuerdo Y esta canción, al final, nos quedó en blanco y negro En blanco y negro, esta canción Y en blanco y negro, el corazón En blanco y negro, pie y carbón En blanco y negro, llena de amor En blanco y negro, llena de amor En blanco y negro Gracias, esta es una de las canciones escritas para este trabajo Es de un autor uruguayo, estupendo compositor Que se llama Jorge Dresler Y la primera de todas ellas, el primer banco y negro Era la letra de Joaquín Sabina y música nuestra Vale, voy a cantar ahora una canción